Cansados de esperar respuestas y preocupados por lo que se vive en la comunidad de General Viejo, fueron razones de peso para que un grupo de vecinos se uniera y levantaran un puente a la par de la antigua estructura que colapsó en octubre anterior, durante la tormenta Tropical Nate. Como vemos en las imágenes, el puente tiene piezas de la antigua estructura, que fue arrastrada y que rescataron del cauce del río. Tuvimos que organizarnos los vecinos, la comunidad, porque ya y la verdad es que nos sentimos demasiado abandonados por lo que es el gobierno, definitivamente son muchas cosas, hay gente que uno piensa primero en la salud de la gente, en un caso de una emergencia, mira, darle la vuelta por Peñas, por Rivas es imposible, entonces ahorita lo que estamos haciendo es un puente, un paso provisional para poder que el pueblo vuelva otra vez a su normalidad un poquito. ¿Me entiendes? Porque ahorita lo que es comercialmente, también todos los negocios han caído bastante. Aquí lo que cabe rescatar es precisamente el esfuerzo y pues mostrar precisamente con palabras y hechos lo que un pueblo unido puede realizar. Mira, un mensaje pues para las autoridades de alta jerarquía de nuestro país, de que precisamente un grupo de ciudadanos de un pueblo muy humilde es capaz de realizar obras de esta magnitud. Y es que con mucho esfuerzo de estos vecinos de General Viejo, pudieron rescatar piezas que le dieran forma a la estructura, pues la necesidad de un paso en este sector es vital para la comunidad que está a solo 10 minutos del centro de San Isidro del General. Y fuimos y vimos el puente y vimos que sí se podía, y la unión hace la fuerza, ¿verdad? Dijimos, sí se puede, vamos a sacar a ese muerto de ahí, lo vamos a revivir, y entre todos. Había una platica, había una comisión vieja, con eso hemos pagado a Bajob y con la ayuda de Copeagri, que nos han enderezado piezas, eso ha costado mucho enderezar piezas aquí, eso es increíble. La caída del puente hizo que los gastos de vecinos de la zona aumentara y los negocios disminuyeran las ventas, lo que provocó hasta el cierre de al menos dos comercios, situación que encendió aún más las alarmas de emergencia e hizo que se buscara una solución. Han cerrado dos negocios, ya han cerrado y todo, entonces, de todo punto de vista es una emergencia y es preocupante, entonces, esto es hecho, como ustedes ven, por puro el pueblo, puro esfuerzo del pueblo, que venimos, invertimos horas, vemos ahí cómo hacemos para juntar platicas, para pagar manos de obras, para pagar horas de Bajob y un montón de cosas, entonces, espero que esto les sirva al gobierno, les sirva al gobierno para que vea que si nosotros podemos, cómo es posible que ellos nos den la espalda de la manera que nos la están dando, ¿verdad? Comercios cerrados, cuestiones de emergencias, gente que tiene que invertir más tiempo para trasladarse sus trabajos, gente que tiene que sacar más de sus bolsillos para llenar su vehículo de gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, pues, hacer el llamado y que este puente, pues, quede como ejemplo para todos los ciudadanos de que precisamente una comunidad organizada sí puede lograr este tipo de obras, ya van las a cabo. Estos vecinos se sienten satisfechos por el trabajo que se realizó y donde unieron a toda la comunidad. Ha venido mucha gente, cuando comenzamos con los gaviones, a llenar gaviones y todo, ahí eran majonazos y todo, yo, este dedo quebrado, una uña nueve, pero de ahí no hay nada que sea imposible, se pudo, yo pienso que este puente y ahorita van a poder pasar carritos más o menos, no vamos a decir que traile ni nada de eso, pero sí se va a poder, y con la ayuda de todos, más se va a poder todavía. Aunque la construcción es empírica, ellos garantizan la seguridad y dejan claro que es un paso solo para carros livianos, motos y peatones. Va a quedar súper, súper seguro el puente, los rellenos, apenas se termina de armar el puente, vienen unos rellenos bastante cargas, de hecho el puente va a ser utilizado solo para vehículo liviano, nada más, cero buses, camiones, cero lo que es este camión pesado, ¿verdad? La esperanza de estos vecinos de General Viejo es que un nuevo puente se pueda construir este año, por parte del gobierno, pero mientras tanto, esperan que les respeten la obra que hicieron con tanto esfuerzo y unión de una comunidad generaleña. ¡Gracias!